Autoridades de Honduras aclaran dudas acerca de la aplicación de la segunda dosis de la vacuna contra el COVID-19 a los ciudadanos nicaragüenses. Si tu segunda dosis del inmunizante te corresponde entre el 25 de noviembre al 2 de diciembre, no se va a vacunar por las elecciones y lo más probable es que se empiece el 3 de diciembre. Informan que cuando tengan una fecha final, la estarán compartiendo a través de un comunicado. También informan que el 6 de noviembre terminó la jornada de vacunación de las primeras dosis y si tu primera dosis contra el SARS-CoV-2 fue en otro lugar, la segunda dosis bien puedes aplicártela en la frontera a las manos y en la fraternidad. Aclaran que no están dejando pasar a nicaragüenses para vacunarse en el centro de San Marcos Colón, Infotec, ya que es solo para hondureños y nicaragüenses que ingresen con el procedimiento legal de migración, prechequeo siete días antes, prueba de PCR, documentación, entre otros. Por último señalan que si por algún motivo no pudiste asistir a la cita de la fecha que las autoridades sanitarias te indicaron, bien puedes ir otro día. El día de hoy habían interminables filas en al menos cuatro cuadras de ciudadanos nicaragüenses en los diferentes puntos de vacunación en la frontera entre Honduras y Nicaragua, buscando la segunda dosis de la vacuna contra la COVID-19, un día antes que las autoridades de salud del vecino país anunciaron que este miércoles 24 de noviembre suspendan la aplicación del inmunizante. A excepción de la frontera a las manos, que estarán extendiéndola hasta el viernes 26 de noviembre. Para Noticias 12, Luisa Centeno.